Son todas novelas Y pero porque estamos con... Yo no puedo entender el gusto... ¿Eh? Hola, no digas algo El gusto de los argentinos No, de algunos argentinos, pero... ¿Cómo? ¿El top 10? Bueno, pero... escúchame De la mayoría de los argentinos Mirá, yo tengo en el top 10 A ver Entren a su Netflix Sí Tengo, por ejemplo, eh... Tengo pasión de gavilanes todavía, chicos No, 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 pero eso está en todos los top 10 De toda la gente Ay, bueno, acá lo tengo, acá lo tengo Perdón, me estaba fijando en otro lado En el puesto número uno Lo más visto y lo popular en Argentina Es café con aroma de mujer, chicos Viste, te das cuenta El gusto en el... Estoy en el tercer capítulo Y me gusta porque hablan todas así Como que... Y tú sabes, tú sabes Que me vuelves loca Pero así hablan Yo no entiendo Pero así como vos Tienes unos galanes muy importantes Las chicas también Es como que también es atractivo en todo Después está Eh... ¿Sabes quién es? Ah, esta la estoy viendo Ana, ¿quién es Ana? ¿Quién es Ana? Ya la vi, está bueno No, bueno, bueno Pero ahora sale la otra temporada La otra temporada ¿Cuándo? Ay, decime Apa, no sabía esto Ah, está el telín ¿Ya sale la segunda? Sí Ay, bueno, pero... No, no, pero Ana... ¿Qué Ana? ¿Quién es Ana? Sí, ¿quién es Ana? Que es Ana Delvey Sí, Delvey Descubriendo a Ana ¿No era así? Descubriendo a Ana No, no, esa es otra Bueno Eh... Después, ¿sabes quién es? Que la estoy viendo con mi novio Está muy buena Porque es muy... Te intriga mucho Tiene mucho misterio Tiene muertes Tiene ataques Tiene... Está bueno, está bueno Después hay una que llama Que está en el puesto número 4 Puesto número 4 Mentiras, se llama Me la recomendaron Pero, no sé No... Hay una A que vos te gusta... Decilo Mirá A ver si Luchi Me está recibiendo El NDI Decilo ¿Qué? ¿Qué te gusta El de Culebrón y todo? A ver, decime Por ahí ya la vi, a ver No, no, no la viste ¿Tenés Prime? No No lo... Es que no tengo tiempo Más de esto no puedo ver No los preservativos No, sí, es... No, no Pero bueno Prime Video, Amazon ¿No? Chicos, esto no No puede salir Bueno Mirá ¿Qué? ¿Qué? Ay, me muero Sí, sí sabía que iba a salir esto Pero no... Me muero, me muero La quiero ver Ah, bueno Eso es porno y helado Porno y helado Me encanta Sí, con Susana Jiménez Con Susana Jiménez Está Martín Pirojansky Creo que es de Martín Pirojansky Bueno, esto solamente por los que tienen Amazon Digamos, Prime Video Sí, ya me lo bajo ¿Qué sé yo? Sí, me suscribo Sí Me encanta Aparte, series de calidad, eh O sea, series de calidad Es que hablábamos de eso Que de salir del... Del Culebrón Salir del Culebrón Del Telefe Y empezar a empaparse por otras cosas Del... Del... Del Telefe Sí, obvio Bueno, hay una que yo recomendé siempre Que fue en el 2019 Que tuvo su primera temporada Es La Reina del Flow Y en el 2021 la segunda temporada Así que... Me encanta La estoy terminando La Reina del Flow ¿Te das cuenta? No, ¿qué te das cuenta? Está buenísima Es de la industria de la música Del... Nah, sí, ya sé cuál Ahora hay una... ¿Con Charly Flow? Ahí está, mirá Mirá Netflix Ay, me encanta, chicos Bueno, esta es la primera temporada La segunda está súper picante Mirá, buscá... Buscá el top 10, Luchi Fíjate A ver que hay en el... Ah, me muero En el top 10 Mirá la... Mirá la... La verga que hay En el top 10 Mirá, café con aroma a mujer Sí, puesto número uno Obvio The Last Kingdom Bueno, te lo puedo... ¿Sabés quién es? Bueno, está bien, mentira Bueno, qué sé yo ¿Ves que se llama inventando? Ahí está, La Reina del Flow La 6 Mirá, Pasión de Gavilán En el 7 Sí, del año de Sorong O sea, señora Ya la viste, Pasión de Gavilán Ya lo viste O sea, deja... ¿Eh? ¿Cómo le pusiste me gusta? No, no podés Sí, sí Ponela en tu lista Claro Bueno, Rebelde Way también Rebelde Way, chicos Como que la gente trata de... Todo bien, pero yo no me animaría Ya a ponerle un ver Un reproducir Porque es como ir mucho A la época de... No, 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 gracias No paso por ahí otra vez Me parece Sí, Pasión de Gavilán Es por ahí ¿Ves que se llama inventando a Ana? Bueno, inventando... Hay de todo Las traducciones son limitadas Bueno, y yo estoy viendo otra Que se llama El Amor es Ciego Que es un documental Es una... Sí, una serie El Amor es Ciego En su versión inglesa No, Yankee Es en versión Yankee Que es cómo se enamora la gente En cubículos Se enamora y no la ve la persona No sabe el grupo étnico No sabe de qué color tiene el pelo La estatura, la piel Como el programa este... ¿Cómo se llama? Sí Ese Es Cupido Es Cupido Cupido en Match Music Claro, Cupido Sí, bueno, así Solo por la voz Y por la buena onda y todo Imagínate conocer a una persona Y no verla Durante varias citas Tenés creo que hasta cinco citas Una cosa así Yo soy muy visual Olvídate, no puedo Es que hay gente que es visual Y hay gente que posta Yo gracias a Dios que tengo ojos Y puedo ver Bueno, menos mal Pero la gente que elige esos realities Eso, es un reality Elige esa, no sé, metodología Es como sentarte en un lugar Y las chicas están súper nerviosas Los chicos cancherean Es como raro Y yo vi a uno que hizo match con alguien Pero lo están por dejar No te voy a decir más Pero lo están por dejar Porque es un hueco Pone que es lindo Pero lo lindo se desvanece Cuando habla dos palabras Porque es un hueco Es un rubio alto Ojos claros Y estaba Como todos tienen que seducir A varias personas Para después quedarse con una Le rompió el corazón a una Le mintió a otra Todo por ahí Y bueno No sé cómo una le dijo que sí Todo eso con la voz Todo eso conociéndose Detrás de paredes Es más Se ofrecen casamiento Porque vos después de ahí Tenés un mes para casarte O sea, vos conocés a una persona En un mes Dos meses Bueno, igual eso Hay gente que se conoce Y se casa los tres días Obvio Pasa Y que pasan muchas cosas En la vida Pero se casa Se pone Por eso Pero digo Bueno Todo Todo Pero digo Vos fijate Sin conocer a la persona Físicamente Obviamente después Yo vi la primera temporada Estoy en la segunda En la primera Ves como Primero se enamoran Después ellos se encuentran Visualmente Y donde se enamoran más Porque decís Wow Lo que me atraía De imaginarme a la otra persona Ahora tengo el shock De verte De abrazarte De tocarte De besarte Y después se van Unos días De vacaciones Como una especie De conocernos En la joda Digamos Por ejemplo En esta temporada Se van a México A Cancún La pasan divino Y después Vuelven a sus ciudades Y conocen a sus familias Y hay como una presentación Express Bueno chicos Saben que yo entré A un reality Me enamoré Esta es la persona Y vos Hola Comigos Es como que vos Estás presentando a alguien Es rarongo Pero bueno Y después Después surge el casamiento La preparación Vuelve Bastante duro Después estuvo Años después Estuvo Pelufo Irreal Después estuvieron O sea Tuvo varios conductores Bueno Parece que esta vez Va a haber un gran conductor Que está en la televisión Está en la radio Está full Santiago del Moro Sí obvio Santiago del Morocho Crónica de una muerte enunciada Fue eso Sí Así que estamos esperando La televisión es cansada Sería para el segundo semestre del año Así que están preparando la casa Ya preparando para abrir los castings ¿Vos irías a la casa de un hermano? Depende Si me dan mucha plata Es que sí Hay un tremendo premio Ahí es estrategia chicos Pero bueno Una vez que están comprometidos Tus sentimientos Los días Qué sé yo Por ahí te empezás a enganchar Yo mirá Es como A ver Vivimos una pandemia Estuvimos encerrados ¿Cuánto tiempo? Estar encerrados ahí con gente Uy vale No, no Son decisiones Porque vos ahí Ya sos público Sería el próximo famoso De Carlos Casares Sí Porque ¿Quién estuvo ahí? Nadia 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 ¿Cómo habrá sido vivir un reality? Dentro y fuera de la casa Porque también hay que vivirla afuera También ¿Qué es? Esto es un tema Lo que pasa es que yo ¿Qué historia debía tener? Nada Invento una A mí se cuando era chiquito Claro Era chiquitito Y no podía jugar al fútbol Claro ¿Vos decís que garpa El inventar la historia? Si no tenés una No entras directamente a la casa Me parece que no En el casting Hacen filtro Vos imaginate que entraron Entró un chico de la villa Entró una chica De la nena de mi mamá En su momento Entró un chico que tenía problemas De sexualidad Tenía Así Entraron varios Yo creo que si no tenés una historia No entras a un reality Yo tengo una historia ¿Qué historia tenés para contarnos? Soy Soy adicto No me digas 120 pesos Me parece Creo No sé Lo vi por un supermercado Ya está carola O sea Empezá a dejar el vicio Largale Los dientes agradecidos Pero bueno Bueno Hemos hablado todo un poco Como me encanta tener Estas ideas y vueltas con Emma Porque tiene otra cabeza Emma ¿Viste? Así que bueno Yo sí En su momento Mucha cabeza tiene Sí Qué pedazo de cabeza Yo en la adolescencia Sí quería anotarme En Gran Hermano En la primera Por ahí Porque me parecía Pero ya después de grande Me da miedo Es como mucha exposición No tenés nada Yo no tengo nada que contar Pero viste que es mucha exposición Hablan después de vos Te inventan cosas No tenés que inventar Si son todas inventadas Es lo que dice Emma Por ahí Si no tenés una historia Inventás y entras de cabeza Pero bueno Tenés que inventar una buena Y creértela Qué sé yo Bueno Chicos En esta tardecita A la tarde Yo siempre me gusta el mate Con algo dulce Algo rico Y obviamente algo que te tiente No podés comerte una galletita Así nomás No, no Algo de pastelería artesanal Azúcar morena Todo casero Y demasiado rico Ahora no es necesario Elegir y quedarte Con un solo tipo de postres Si no podés llevarte Las porciones Y armar tu torta ideal Las que vos quieras Porque obviamente vos pedís El tamaño Que vos necesites De esa torta especial Mira hay un montón Infinidades de cosas dulces Para elegir Tenés tiramisú Choco torta De frutillas Brownies Pablovas Y una lista Interminable De cosas ricas Dulces Con frutas Con mucha crema Con chocolate Dulce de leche Un montón Un montón de cosas Que no solamente Para la tarde Sino para la noche Después de la comida Que te agarra ese bajón Bueno Ahí tenés los teléfonos 02396 415887 O también A través de Instagram Azúcar morena Guión bajo 19 O también te acercás De miércoles A domingos Tienen todo el stock Para vos En Dorrego 89 Te aseguro Que vos entrás a ese lugar Y decís Si yo no me llevo algo Soy la persona más estúpida Del planeta Porque de verdad Te vas a querer comer Algo seguramente De todas esas porciones Deliciosas Y súper sustanciosas Y acá no lo podemos probar Nosotros le damos Vamos a pedirle a Lili Vamos a pedirle a Lili Así como un pedido De auxilio Para estas mañanas Que nos endulcen Las mañanas Así que ya sabes Te esperan En Pastelería Artesanal Azúcar morena Y te querés llenar De color Buenos aromas Y obviamente Que la alegría Llegue a tu hogar O a donde estés Flora Tienda de flores En la ciudad Tienes flower deliveries Donde flores van a tu casa Sin costo de envío Contamos con suscripciones Semanales Y quincenales Para llenar tu casa O espacio de trabajo De flores totalmente hermosas Sumate a nuestro club Como lo hacen varios ya Regalos Para regalar Y regalarse el corazón Al corazón Hay que alegrarlo Hay que regalar cosas Así que lo mejor Es una linda flor Un buen ramo Obviamente tiene el mejor gusto Agus Una genia Una genia Aparte La atención de Agus Te da ganas De comprarle Todas las flores Y ella atiende Atiende estos últimos días De la semana Viernes Jueves Viernes Sábado Ella está a full Tiene un carrito Tiene un carrito Súper lindo Que va por toda la ciudad A veces para en alguna esquina Y demás Me encanta eso Es un emprendimiento hermoso Que le está yendo divino Así que ya saben Si tienen que regalar algo lindo Que sean flores Un lenguaje floral Está buenísimo Flora Tienda de Flores Obviamente celebra la vida Y regalate flores Seguinos en Instagram Y en Facebook Como arroba flora punto Tienda Casares No sabemos de todos los temas Pero chamullamos muy bien De la semana